Hola, ¿qué quiere? Un espresso, por favor. A seguida. Gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Qué pasa? ¿No le gustó el café? No, no le gustó el café. A seguida. Aquí tiene. Gracias. ¿Tampoco le gustó el café? No, no le gustó el café de la casa. A seguida. Aquí tiene el café de la casa. ¿Qué café es? A ver, a ti. ¿Qué café es?